Patricia Benavides estudió inglés en instituto que dicta clases de cosmetología La congresista Susel Paredes viene denunciando presuntas irregularidades en la tesis de la Fiscal de la Nación La jefa que tiene la titularidad de la acción penal tiene que ser una persona impecable, precisó Nuevos datos surgen alrededor de la tesis de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas Esta vez, la congresista no agrupada Susel Paredes dio a conocer que la titular del Ministerio Público Acreditó estudiar inglés en un instituto que dicta clases de cosmetología, gastronomía, reparación de celulares, entre otros más La parlamentaria explicó que para obtener el grado de doctor se requería tener conocimiento de dos idiomas extranjeros Durante el periodo en que Patricia Benavides obtuvo dicho título académico No obstante, Paredes Piqué manifestó que la Fiscal de la Nación declaró haber estudiado seis meses de inglés y dos de Quechua Pese a que la ley de ese entonces no se lo permitía Se requería dos idiomas extranjeros en esa época Ahora puede ser un extranjero y una lengua nativa En esa época no había permiso para estudiar la lengua nativa Eran dos idiomas extranjeros Pero ella hace seis meses de inglés y dos meses de Quechua Ayer que publiqué el Instituto Coma donde estudió inglés Los mismos tuiteros han buscado qué instituto era y es un instituto que da hasta clases